Aquí no puedes andar solo, porque te vienen los cuatro marroquistes. Vienen cuatro marroquistes, te vienen los de cuchillos. Ok. Y te quitan todo. Estoy metido al ladrón de abeo. Como no respetéis y vengáis a la Sagrada, vais a salir mal. Ah, y aquí sí, aquí los mayos esto es de toda la vida. Tiene que salir de noche. El problema es la policía que viene aquí a meter la pata. Tengo también de sangre. Ensínales. ¿Qué es eso? Esto aquí, pues aquí guardo la droga. Señor Pedro Sánchez, por favor. Somos seres humanos. ¡En mi cuerpo! Que acaban de violar a una niña allí. Sí, te la miraron en la cabeza a uno. Se rompieron el cristal, entonces fueron a apuñalar y todo ahí. Pues, anteayer me lo sufié en un bar porque había una pelea. ¿Cómo lo ves? Sí, del bar a peor. Si le pegas a uno, le tienes que pegar a todos. Porque como no le pegas, te matamos. Pero ¿quién de los robotos? Los moros. Yo llevo el fumo de todo. Llevo de por la mañana fumando y no hace nada. Aquí en Asesor, sin agua, con cucarachas, comiéndome la comida. Porque todos se lo dan a ellos. Y a nosotros, que somos gitano, no vamos a dar nada. ¿Usted siente algún tipo de discriminación en la colonia? Sí, sí. Mira, vamos. ¡Fuera la policía, hombre! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía, hombre! ¡Viva la policía! Y por tanto, considerado los barrios peligrosos de la ciudad. Entonces, ahora mismo estoy en la calle Rivadavia, que es una de las entradas al barrio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Trapicheos, ocupas, peleas y diferentes robos que se perpetuaron a comercios. Entonces, por lo que lleva a Osmayos a tener esta fama. Es verdad que, como pasa en muchos de los lugares donde voy visitando, todos te dicen, no, en el pasado era peor, en el pasado era peor. Entonces, hoy en día voy a ver qué me encuentro. Para ubicarlos un poco voy a dar vuelta a la cámara, pero van a empezar a ver lugares más bajos, a diferencia del resto de la ciudad, que es un poco más de edificios, ¿no? Bueno, acá estamos entrando al barrio ya. Hoy les presento NordVPN, que además de apoyar este video, es una herramienta clave para mí. Como saben, viajo por diferentes países para crear mi contenido. Entonces, algo que extraño mucho son las series que solamente están disponibles en mi país. Así que activo NordVPN y automáticamente ¡pum! Puedo disfrutar de todo el contenido que está en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hace NordVPN es cambiar la ubicación IP de donde te encontrás por el país que vos elijas. Otra función que a mí me sirve muchísimo de NordVPN es que cuando viajo a países donde, por ejemplo, hay páginas bloqueadas, al activar NordVPN puedo acceder a estos sitios. Y también cuando vos te conectás a una red de wifi no segura, como puede ser una cafetería, a un hotel o diferentes lugares públicos, al activar NordVPN tu conexión está protegida. Es decir, que tu actividad está cifrada y así no te pueden robar los datos. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan hacer uso de NordVPN encima con tremendo descuento. Vamos a ir adentrándonos. Bueno, ahora estamos llegando a uno de los puntos más denunciados por trapicheo. Básicamente es un edificio completo donde los vecinos dicen que ahí es donde se observa la mayor cantidad de consumidores y por tanto de narcopisos. Algo que en España, en diferentes lugares donde vamos yendo, vamos a ir encontrando. Así que bueno, es en plena avenida, es solo raro, donde sinceramente me queda la situación de peligroso ni mucho menos. Pero bueno, vamos a pasar por ahí a ver qué encontramos. Sí, esto es peligroso. No sé si se llega a ver la arquitectura, es mucha densidad, mucha densidad de población se ve ahí. Ahora voy a ir a investigar un poco por ahí. Lo van a abandonar algo. Y lo ves de esta vista. Increíble, bueno, aquí está el bloque, me voy a acercar a ese bloque que me llama mucho la atención, la arquitectura. Mira que es esta vista, eh. ...para YouTube sobre zonas no turísticas de La Coruña. Y me dijeron que los Mayos y Sagrada Familia eran las zonas quizá menos turísticas, por así decirlo. La realidad es que en una encuesta lo que me pasó fue que mucha gente los mencionó como los dos barrios más peligrosos. ¿Es así? ¿Puedo filmarla? ¿Me puede contar a la cámara? ¿Es para YouTube? Uy, en este momento filmado prefiero que no. ¿No? Vale. No, porque últimamente sí que hay... Yo te puedo responder. Sí, perfecto. La pregunta si te puedo responder. Obvio. Me filmo a mí. ¿Me parece? Sí. En los mares. Ahora mismo se nota un poco más de violencia. Bueno, está saliendo en la televisión. Hay más violencia que otros. O sea, que eso que decían que el pasado quedó atrás todavía sigue habiendo algunos episodios, digamos. Es que el pasado quedó atrás para los políticos, visiblemente. ¿Para los políticos? Los políticos y los mandatarios de los países, porque nosotros lo vemos día a día. ¿Y qué ves vos? Pues, anteayer me refugié en un bar porque había una pelea. ¿Antes de ayer? Venía una pelea, venía uno echando sangre, estaban gritando, rompieron cristales. Y yo me refugié en un bar, por ejemplo. Hay una zona en la que hay ocupas. Hay varias. ¿Hay varias zonas que ocupas? Hay varias, sí. Y en esta es una de ellas. O sea, esa es la zona más caliente del barrio hoy en día. Estos días, sí. Porque ayer por la noche de madrugada hubo otra pelea en la calle. ¿En la misma calle? En la misma calle. O sea que si voy con cámara probablemente no quieran salir. Bueno, vamos a ir viendo lo bueno y lo malo. Como usted dijo, bueno. Pero bien por hacerlo ver. Muchas gracias, eh. Que tenga excelente tarde y espero que esto sirva. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, esto ya parece ser el centro de Dos Mayos. Amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy haciendo un video de YouTube sobre zonas no turísticas de La Coruña. ¿Cómo se vive? A ver, ¿es realmente peligroso acá? Él me dijo que acá la vuelta se agarraron ayer a la noche. La señora también me lo comentó, que hubo una pelea en el bar. Ah, y aquí, sí. Aquí los mayos, esto es de toda la vida ya. Aquí tiene que salir de noche. Tú ves allí ya, en esa puerta. ¿Esta puerta? ¿Ves lo que pone ahí ya? ¿Qué dice? Drogas. No drogas, no drogas. No drogas. Y allí hay una peluquería que salió en la tele. Ok. ¿La que salió ayer? ¿O hace unos días? Sí. Hace panel de gas de esquina. Ahí llaman seguido a la policía. ¿O sea que es? Aquí, sí. Aquí están seguido con ese sistema. O sea, acá se agarran a trompa. Son barrios conflictivos. Entonces, el principal problema en el barrio es peleas. No, a ver. Aquí no es que ves peleas. Hay tanta droga que hay. ¿Mucha droga en el barrio? Aquí peleas las hubo. Con romanos y marroquíes. Acá afuera. Allá. En el lado de allá. ¿Sigue siendo los mayos eso? Sí, pero bueno. En el lado de allá. En la calle Noya, por ahí. La calle Noya. Ahí había machetazos, sí. ¿Machetazos? Ah, o sea. Sí, sí. Te le abrieron la cabeza uno. Un machete. Entonces, tan tranquilo no es, amigo. ¿A qué? Bueno. Todo es de afuera. Bueno. Listo. Chau, muchachos. Nos vemos. Bueno. Evidentemente tan tranquilo no es. A ver. No drogas, no drogas, no drogas. Muchachos. ¿Cómo andan? Estoy grabando para allá. Soy youtuber argentino y recorro barrios no turísticos. Me dijeron que vengan los mayos. Les puedo preguntar qué onda acá, cómo se vive. Me dijeron que hace poco también se agarraron. ¿Los puedo filmar y que me cuenten un poquito? No, yo no sé nada. No, a ver. Empiezas a agarrar un poco. Peleas. Te filmo, amigo. Es un sitio tranquilo. Pero recién ahí tu vecino me dijo que se suele agarrar a la gente a machetazos. O sea, es tranquilo, pero no tanto, digamos. Es tranquilo hasta que no es tranquilo. Claro. ¿Y fuiste viendo cómo va cambiando el barrio? ¿Cómo lo ves? Sí, de mal a pedo. Hay más peleas que antes. Buah, de todo. De todo. Se mueve más... Droga. El tema de la ocupación ilegal, ¿también es algo que ustedes ven? Es que tienes uno allí. Sí, sí. Tienes uno allí. Y bueno, por aquí tiene varios. Por acá están todas estas zonas de barrio. Aquí, mira, aquí. Este sitio está ocupado hoy. ¿Este sitio está ocupado hoy? No, hoy no. Hace rato. Hace rato. Se rompieron el cristal. Se fueron a las puñaladas y todo ahí. Ah, entonces sí sabía de qué te estaba hablando. Ahí enfrente, de hecho. Es ahí, mira. Chingar conmigo se convirtó en su hobby. Llamó a la amiga para contarle cómo me la comí. Es una Barbie como Robby. La ves las piernas y la clave como Kobe. Se escapa de su casa sin pedir permiso. La arrodillé y la puse cara contra el piso. Le mordí la nalga y su piel se erizo. Si se acaban las poses, baby, yo improviso. Le gusta galopear y que le dé compuete. La llevarle que hay por eso me puso el cohete. Que le lamba la cara y por collo apriete. Que le gusta chichar por vicio, no está por billete. Muchachos, gracias por todo. Voy a seguir recorriendo el barrio. Gracias por la onda, eh. Voy a filmar esta parte de acá. Ven acá. Bueno, esta es la zona que decían. Hoy en día está tapada. Es la peluquería. Los muchachos decían que no sabían nada. Y al final. Algo sabían. Bueno, ahora sí. Ya me ve ahí. El lugar. Donde está la policía. Ahora voy a bajar un poco la cámara. Porque bueno, ahí se ve desde el fondo. Ya me estoy acercando acá. A la esquina donde ayer fueron los incidentes. Bueno, esto también es algo que solemos ver. En los barrios donde hay mucha ocupación. Tapeada la pared, no? Maestro. Te hago una consulta. Vos vivís acá? No. No vivís aquí? No, vale. No vivís ahí, pero tenés la llave. Bueno, algo que también me llama la atención es que hay muchos locales cerrados. No? Es como mucho donde se alquila. No sé si se llega a apreciar ahí arriba. Acá. Ahora ya estamos a punto de cruzar para el barrio Sagrada Familia. Bueno. Esta calle que lleva el nombre del barrio. Miren lo lindo que es la entrada. No sé. Estas son las viviendas. Vamos a bajar un poco la cámara. Hola. Hola. Qué tal? Disculpe, no soy acá. Pero a qué están jugando? A la llave. A la llave? Sí. ¿En qué consiste? Estoy haciendo un video justo del barrio y escuché ruidos y me asusté. No, no te asustes. ¿Quieres jugar? Si quiero jugar, dale. Pasa, pasa. Pasa. Bueno, muchas gracias. Pasa. A ver. Entonces. Estos son pellos. Estos. Se llaman pellos. Hay que tirar esto y darle a tierra sin que toque el suelo antes. Pero pesa esto. Claro, claro. Este si, este pesa. Bueno. Y los hay que pesan más. Ok. Y ahí. O sea que hay que tener fuerza para jugar. Sí. Y puntería. Y tenés que tirar allá. Sí. Que son 14 metros. Que no toque el suelo. A ver. ¿Esta es la técnica? Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, ya te voy a fichar. No se fue. Si no matas a nadie. Bueno señores. Muchas gracias. Bueno. Aprendí a jugar a la llave. Viste. Cuando menos te lo esperás. Aprendiste algo nuevo. Y casi me matan porque casi le pierdo el disco. Pero bueno. Bueno. En fin. Seguimos recorriendo. Ahora estamos en la parte de Sagrada Familia. Voy a entrar a una de las calles. Donde los vecinos denuncian que hay mayor trapicheo. Voy a ir dando vuelta a la cámara. Ahora si ven a mis espaldas la plaza está muy tranquila. Estoy haciendo un reportaje. Estoy haciendo un reportaje. ¿Cómo andan muchachos? Sobre barrios no turísticos de La Coruña. Y me dijeron que los mayos y Sagrada Familia es donde quizá... Es un buen barrio. Es un buen barrio. Somos trabajadores. Trabajamos. Pero bueno. Somos humildes. Humildes. Tenemos un corazón muy noble. Nos llevamos muy bien todos. No, no te rías. Todos nos ayudamos. Es verdad. Y dicen que somos delincuentes. Que somos malas personas. Mira. Aquí sentados en familia. Están acá muy tranquilos. Tío. Mira. Ven, ven. Cariño. Ven. Este es nuestro tío. Es el que manda aquí el barrio. Este es el patriarca. Mira. Le hace así a las palomas. Las palomas vienen a acoger el pan. Mira tío. Estás un día aquí. Además de comer al pan, tiene su mercadico. Vende su bojita. Muy bien. O sea. Esto es un barrio de trabajadores. Claro. Que dicen que la Sagrada de los mayos no vale. Hola señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo puedo filmar para conocernos? Usted es el patriarca del barrio, ¿no? Soy patriarca. ¿Qué tal? Mucho gusto, Joaquín. ¿Cómo le va? A ver. Estoy haciendo videos sobre barrios no tan turísticos. Y me dijeron que bueno, que los mayos es uno. Y Sagrada Familia son dos de los barrios donde quizá pueden pasar más cositas. ¿No? Por así decirlo. Usted es el patriarca. Usted vive aquí. Sí. Está bueno que usted me comente cómo se vive. Lo que pasa. Lo que no pasa. Pues aquí se vive bien. Los gitanos somos todos iguales. No nos metemos con nadie. La Sagrada Familia es preciosa. Con nosotros muy bien todos. Ok. Y la gente igual. Aquí somos todos iguales. Ni hay distinción de gitanos ni de payos. Todos iguales. Acá viven gitanos y payos y hay... Sí, sí. Todos iguales. Todos iguales. Y hay buena convivencia. ¿Cuál es el rol del patriarca en...? Puede ser el rol del patriarca. Es, por ejemplo, que si hay algún problema, que él está para evitarlo. Por los niños que no tienen cosas. Eso. Es lo que hay. Tú acudes a la persona mayor siempre. Sí. Entonces, claro, como que hay mucho respeto al mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si usted dice algo, la gente lo tiene que cumplir. Pues sí. Pues sí. Y, señor, ¿qué problema ve usted? Porque, a ver, yo, un poco, si usted lee las noticias sobre los mayos, yo le pregunto a a usted, con todo respeto, pero ¿es verdad que hay cositas también o está todo tranquilo? Como en todos los barrios. Como cositas. De drogas y todo ese rollo. Básicamente. No, aquí no creo. En esta zona, por aquí, no. Por aquí está tranquilo. Usted trabaja, eso también está bueno. Sí, yo estoy jubilado. ¿Usted es jubilado? Sí, sí, sí. Estoy jubilado. Vale, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Sabe lo que saben? ¿Qué tienen que hacer aquí? Venir al ayuntamiento porque hay muchas ratas, ratas, ratas. Hay muchas ratas, ratas. Aquí hay muchas ratas por todos los sitios. ¿Por todos los sitios hay ratas? Sí, sí, ratas hay muchas, muchas ratas. ¿Eso sería lo que usted le diría? Lo que pido al ayuntamiento. Que hay ratas aquí en la Sagrada Familia. Hay muchas ratas. Bueno, lo que venimos contando, tío. Que no somos malas personas. No, eso sí. Malas personas no somos. ¿Cómo somos malas personas? Somos todos iguales. Bueno, señor. ¿Cómo es su nombre? Alfredo. Alfredo, un honor. Muchas gracias. Prende drogas, se trafica, se posturea. No, Miguel. Chico, eso lo cortas. Hay prostitutas. De noche, esto es lo peor. ¡Ay, Carla! De noche, lo peor. El peor barrio que hay en la familia es este. Mira, ten mi colega. Este es lo peor de lo peor. Esto es lo peor de lo peor. Aquí hay de todo. Hay delincuencia por la noche. No puedes dejar el coche aparcado ahí. Que viene la policía que lo lleva. La policía misma te roba. No, tú me escapes. Te roba a la policía. Pero yo no sé si vos me estabas hablando en serio o me estabas... En serio, la policía viene... Claro, que estás de broma. Que estás de broma. Es verdad. Nosotros robaron el coche. Me lo vendían, dijo, por 150 euros. Bueno. ¿En los filtros hay de serio? Sí. ¿Vos habéis sacado, hermano? Ah, lo que quieras. Bueno, entonces acá... Es mentira. Que no le hagas caso. Que es un crío. Que es un crío. Que es un crío. No hagas caso. Que aquí... La Sagrada Familia es lo mejor del mundo que hay. Ese es el traficante. Por eso se llama Sagrada Familia. Porque todos somos familia. Todos somos familia. ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva la Sagrada Familia! En la producción de El Pulpo trabajas vos? Y yo en un gato. Y yo en un gato. Y yo en un traficante. Este es el bromista, este es el... no sé. Si bajamos la calle de arriba, la calle de arriba es lo peor. Es una zona tranquila. La calle... La calle... Va a salir ahora mismo y hay por ahí de todo. Botellas de whisky en el suelo. ¿Cómo se llama la calle? Alcohol, platas... ¿Pero qué calle? Gente buena no somos. Aquí el primo lo robamos, pegamos, vendemos un hogar, lo ganamos, la consumimos. El día que pedimos Miguelito. Esa es la calle que voy a ir. Esto de noche se convierte en todo. A la noche... Por aquí no puedes andar solo porque te vienen los cuatro marroquíes. Vienen cuatro marroquíes, te vienen con los tremendos de cuchillos. Y te quitan todo. Eso es verdad. Ahora de día, cuatro viejos sentados a un banco. O sea esta plaza de noche... Y en Los Mallos, calle Barcelona. En la calle Barcelona voy para allá ahora. Y ahí en la calle... ¡Ay madre mía! Entonces... En los callejones... Si me meto para allá en los callejones... En los callejones... De noche no puedes grabar, eh. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Pasan cositas? Los que estamos ahí al ras... Ahí se pone... ¿Sí? O sea por más que esté el patriarca que me... Pero que no pasa nada ahí. A ver si la gente puede... ¿Listo? ¿Los quitaron o no? Pero si usted... Bueno ya tengo toda la información. Ya se dijo lo que tenía que decir. ¿Puedes venir? Sí, pobre. ¿Voy para allá? Mira... Vamos a ver en la tele... Tú y yo... Ya estáis... Ya estáis... Ahora... Tú un poco de la calle tuya... Explícale un poco. ¿Cómo le va? Mucho gusto Joaquín. Y canta maravillas. ¿Sí? Pues nada... Aquí estamos en la Sagrada... Ya llevamos casi 30 años... Aquí... Somos ciudadanos... No percibo nada... Ni vital... Ni nada... Pero os voy a cantar un fandanguito... Del Chani de la Coruna. ¡Qué honor! Vale... Venga Chani, venga... ¿Qué se? ¿Es un soplete? En mi cuerpo... Una candela... Tengo... Tengo... Encendiada... Por ti... ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! En mi cuerpo... Una candela... ¡La candela! ¡La candela! De agua... Ni de Granada... Ni el ten... ¡No! Para Galicia... Y para todos... ... sevent mansos. Es el calor... Muchas gracias... ¡Qué honor! ¡Un placer! ¡Qué placer! Mira, que nos dejan la vital porque yo no cobro la ventana. No cobro nada. Manga abierta y tengo cron. Señor Pedro Sánchez, por favor. Somos seres humanos. ¡Viva España! ¡Viva el rey, viva España! ¡Viva el rey! ¿Cómo está? ¡Que se los comen ellos! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Que respeto! ¡No se compra que se gana! ¡Qué bueno! ¡Háblale de la ciudad! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Canta la bolería! ¡Canta la bolería! ¡Qué tal señor! ¿Cómo le va? ¡Nada! Le preguntaba cómo se vive aquí. ¿Qué tal? ¡España es muy alegre! ¡Muy contenta! ¡Y la sagrada aquí! ¡Somos todos unos! ¡Una piña! ¡Nos amamos! ¡Y nos queremos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! ¡La economía está un poquito mal! ¡Porque no nos llega lo que cobramos! ¡Ahí me llega! ¡Ok! ¡Y nos lo negamos! ¡Sacamos los muebles! ¡Y nos los pagamos! ¡Sacamos los muebles! ¡Nos amamos! ¡Sacrada! ¡Y nos lo negamos! ¡Mira amigo! ¡Por favor graba eso! ¡Mira que van corriendo al Caritas! ¡Por favor! ¿Y que van a hacer al Caritas? ¡Porque regalan ropa! ¡Acá regalan ropa! ¿Y que tiraron bolsa? ¡Ja ja 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 ja! Los robaron todo. ¿Pero quién de los robó todo? ¡Los moros! ¡No puedo hablar más! ¿No puedes hablar más? Yo sí puedo hablar. ¿Vos puedes hablar? Sí, yo sí puedo hablar. ¿Qué querés decir? Porque mira, aquí viene mucho marroquí, mucho dominicano, muchos tal y yo no soy racista, sino realista. que es diferente a ser racista, a ser realista, porque todo se lo dan a ellos y a nosotros, que somos gitanos, no nos dan nada. Le pedimos a la alcaldesa que nos den casas, estas perpabricadas para los pobres, somos pobres. Necesitamos casas y ayuda. Aquí, en toda Coruña. Somos de familia grande. ¿Cuántos hijos tienes tus niños? ¿Ocho. Mi mamá tiene un hijo, este tiene no sé cuántos hijos. Y los alquileres de 700 euros. 700 euros. No cobramos casi nada. 50, 500. Nada es que es todo lo que ocupa. 120 que acaban de violar a una niña allí. En Loveno piso yo, sin ascensor, sin agua, con cucarachas, comiéndome la comida. ¿Te animas a... se puede mostrar así la gente lo ve, de verdad, y lo denunciamos? No, pero mañana igual sí. Y esa. ¿Ahora qué seríamos? ¿Ahí vamos a la cancha de básquet? Es el gol, mira el gol. Ese es el Juan Zing. Ese pega mucho el Juan Zing. Ese es el Rublin. Imprimate, goceo. Imprimate, goceo. No es el que me da mi relito, la pista. Estás bajado el peor día, cuando no hay nadie por aquí. Aquí no hay nadie hoy, pero eso suele haber gente. Bueno, acá estamos en la cancha, en la famosa cancha de básquet. Miren lo que son estos edificios. Hola muchachos, ¿cómo andan? Aquí esto siempre está lleno de gente, pero hoy no hay nadie. Estoy haciendo un reportaje, ¿les molesta que lo filmen y me cuenten un poco cómo andan acá? No, no, cuento lo que quiero. A mí no, que me da vergüenza. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Joaquín? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Te acabo de pegar, primo, que tiene sangre ahí. Están pegados. ¿Te acaba de pegar recién? Mira. Nos acabamos de pegar. ¿Vos también de sangre? Enséñale, enséñale esto. No, no, no. ¿Pero vos qué te pegaste? Nada, ahí me caí. Con dos o tres. ¿Te caíste con dos o tres? Justo, no, no. ¿Pero por qué te caíste con dos o tres? Nosotros somos colegas, nos pegamos entre nosotros. Sí. Y después nos damos un abrazo. Mira, como ese es el que más pega, nos hemos pegado un Jojan contra él. ¿Me pueden contar de verdad o más o menos? No se puede saber. Ahí pegándole los tres. De alguna forma, de alguna pregunta. ¿Allá afuera? ¿Entre ustedes? Sí. ¿Entre ustedes? Ok, vamos a dejarlo ahí. Que te caíste contra dos o tres. ¿Cómo se vive en la Sagrada Familia? Porque yo les contaba a ellos que a mí me gusta recorrer... Mira, este canta muy bien. Primo, canta un poquín, en serio. ¿Para que lo muestres? Dale, dale, dale. Claro. ¿Que han cantado antes y abajo? Tengo que echarme a robar... Espera, he cogido alta. Tengo que echarme a robar... Para mantener el vicio. Estoy metido al ladrón... ¡Ese veneno maldito! Eso... Bueno, pero ahora hablando en serio... ¿Suele haber este tipo de problemas que ustedes acaban de tener hoy? Sí, sí. ¿Es normal esto? Aquí, aquí, aquí... Aquí, 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 aquí... Si hace nada, le pegó un negro a mi primo. ¿Qué hicimos? La reventamos de la paliza. O sea... Porque aquí se respeta. Y si vienes a mi barrio... No, eso es verdad. Si vienes al barrio, no lo tienes que respetar. Esto es depende. No vas a venir aquí de más. Esto es depende. Te puedes pegar con uno como te puedes pegar con siete. Vino un moro diciendo que mi madre estaba en la cárcel. Que estaba con un chico. Y es mentira. Vino mi hermana, que es como yo igual. Un moro, un moro. Aquí no queremos a sapos. Aquí no se quieren a sapos. Bueno, entonces, ustedes, entre gitanos, me imagino que son muy unidos. Si le pegas a uno, le tienes que pegar a todos. Porque como no les pegas, te matamos. Las peleas son entre marroquíes, entre... Negros, 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 negros. Negros, 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 negros. Negros, 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 negros. Negros, 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 negros. Depende de lo que te pide. Pero también gitanos con gitanos. Gitanos con gitanos también. Que no se respetan. Los peor son gitanos con trajetos. Y nos juran... Le matamos. ¿Qué sería que les juren? Por ejemplo, esos huecos. Lo malo, lo... Lo que tienes bajo tierra. Eso. Eso para nosotros es muy sagrado. Nosotros nos juras eso y te matamos. No es que te matemos, pero te pegamos. No, no. ¿Ves la cantadita? Ahí te metemos. ¿Usted siente algún tipo de discriminación en la colonia? Sí, mira, vamos a un súper amigo. Vamos a un súper. Y los persiguen por toda esa rapidez. Y por ser morenito y por ser así gitanos ya están... ¡Piii! Y ya te están persiguiendo. Mira, cuenta lo que te pasó con... Pero solo con ir al Bershka, al Pull&Bear... Con que vayas a una tienda te están persiguiendo. Vas al Burda y te espera. Vas a un vestido y te están mirando desde abajo. O por tener un poco de tatuaje que tengo en los brazos también. Te miran así. Y puedo ser la persona más buena del mundo. Y no como este porro, puedo ser la persona más buena del mundo. O sea que vos apenas entras en el supermercado ya sentís que la... Que me siguen, sí. Muchachos, algo más que a ustedes les gustaría decir como habitante de La Sagrada. Lo que queremos decir es que si alguien viene a La Sagrada que respete. Porque como no respete... No, no, pero ser de verdad, es de verdad. No, de verdad. Como no respetéis y vengáis a La Sagrada vais a salir mal. ¿Os quieres preguntar algo más? No, porque se quiere más... Si yo te quiero preguntar algo más... Sí, te quiero preguntar algo más. ¿A vos te gustaría salir del barrio o te gustaría quedarte bien acá? Toda la vida te gustaría. ¿Y tenés sueños? No me dijiste que te pregunte, yo te estoy preguntando. ¿Qué sueños tenés? ¿Qué te gustaría...? Yo en mi mente no tengo nada. Lo que Dios quiera conmigo te lo hago. ¿Pero te gustaría trabajar, te gustaría estudiar? Si Dios quiere, sí. Pero tienes que también poder ocuparte, primo. Claro. ¿Qué es eso? Esto aquí, por si aquí guardo la droga. ¿Ves? Porque ahí mira, toda la droga que tengo. ¿25 euros? ¿No te llamó a ese? ¡Eh, eh! Que eso es mentira, eh. Que esto es mentira. Ella tiene polo, yo no fumo nada. Yo sé, yo fumo de todo. Yo voy por la mañana fumando y no me hace nada. ¿Qué me recomendáis? Chicos, muchas gracias. Un placer, gracias por recibirme y por mostrarme parte del barrio. Seguimos en contacto. ¡Chao, Argentina! ¡Viva los chingados! Vamos para allá. Vamos para allá. Yo no digo contigo, ¿eh? Yo también. ¡Ahí vienen todos! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Mira, graba mi tía con el BBV. Ah, la gitana esa. A la BBV. A esta, a esta. A ver, seguimos. Los saludé, pero me acompañan. Eso es hermoso. ¿Voy para allá? No me grabes, Sammy. No me grabes. No te grabo a vos. Pero no me quite la cámara, por favor. Ya sé. ¿Quiénes ahora para la tele? ¿Para qué tele? Para YouTube. Es un barrio humilde. Es un barrio sencillo. No hay conflictivo. No hay nada. No sé qué te puedo decir. Los gitanos y los payos. Y ahí somos convivencia. Somos un barrio multicultural. Hay muchas culturas. Muchas razas. Hay gitanos, hay payos, hay negros, hay latinos. Y aquí todo el mundo nos llevamos como hermanos. Nos llevamos bien. Sin ningún tipo de problema. La problema es la policía que viene aquí a meter la pata. ¡Fuera la policía, hombre! Bueno, ya se está haciendo de noche. Voy a intentar grabar en calle Barcelona. Que por lo que me dijeron, está bastante jodida. Y lo que va pasando por todos lados, ¿no? A ver, lo que va pasando en muchos de los barrios es que... No sé cómo explicarlo. Pero es como que está todo oculto, que está todo bien. Hasta que de repente empezás a hablar con gente. Y te va contando un poco lo que van viendo, ¿viste? Así que bueno, voy a seguir recorriendo un poco el barrio. Yo voy a poner el peor del barrio ahora, ¿verdad? ¿Te voy a poner como el peor del barrio? Además, loco de todo. Che, voy para calle Barcelona. ¿Te parece? ¿Puede pasarme algo? Ahí en la calle Barcelona, poco hay. Poco hay, está tranquilo. Es más en Catanga. Más en Catanga, más para arriba. Bueno, vamos a seguir recorriendo a ver que me encuentro. Che, gracias por todo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De allá, dominicano. ¿De dominicano y estás viviendo acá en el barrio? Sí. ¿Y cómo se vive acá en el barrio? Bueno, bien. Se sobrevive. Se sobrevive. El día a día. ¿Qué te puedo decir? ¿Sí? ¿Qué venís de trabajar? Sí, me voy a trabajar ahora, tío. ¿Está tranquilo el barrio? ¿Cómo se...? No, de tranquilo sí. Aquí todo es tranquilo. Aquí tranquilo. A ver, no compren la República Dominicana con España. Aquí es tranquilidad. O con Argentina también. Todo tranquilo, ¿sabes? Acá es otro ritmo, digamos, ¿no? Sí, sí. Acá está, sí. ¿Sí? ¿Y cómo está la convivencia en el barrio? No sé, veo mucha diversidad. ¿Cómo se llevan ustedes con los diferentes colectivos, digamos? Bueno, porque acá tiene su público. Él tiene su público, nuestro amigo y así sucesivamente, ¿sabes? De una. Porque un poco, cuando pregunté por el barrio peligroso, me decían que era la sagrada. Bueno, sí. De la familia, sí. Bueno. Peligroso no es que, uh, que matan nada, pero gente que fuma, gente, gente, ¿sabes? Claro, eso es lo máximo, digamos que... Una montaña afuera, ¿sabes? Que el otro día no me va a contar nada. Claro. El coche, llevan todo. De una. Y así, en todos los sitios. Aquí, aquí, en tu país, en mi país, es así siempre, ¿sabes? De una. Donde queda siempre ahí, claro, donde queda ahí maleante. Sea bueno, sea un paisano, siempre hay. Qué grande. Bueno, chicos, gracias por el testimonio. ¿Vos de dónde sos? Veo mucha cultura, mucha diversidad, ¿no? ¿De qué parte? ¿De dónde eres? De Senegal. De Senegal. Sí. ¿Y también hay muchos africanos por acá, en el barrio? Sí. Hay un barrio que está aquí, se llama Calle Barcelona, hay muchos africanos ahí. ¿En la Calle Barcelona hay muchos africanos también ahí? Sí, si te hagas ahí, juegale a plazo. Me dijeron que Calle Barcelona es un poco más picante, es más peligrosa. ¿Puede ser? No, no, no. ¿No pasa nada? Nada, nada, nada. Dale, ¿cómo te llamas tú? Mamadú. 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 Muchas gracias por todo, hermano. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, ahora sí, ya nos dirigimos para la Calle Barcelona. Bueno, acá estamos entrando en la famosa Calle Barcelona. Estoy de noche en la Calle Barcelona, que al parecer es la calle más peligrosa. Así que bueno, me dijeron no vengas de noche, pero tenía ganas de conocer a ver cómo estaba la situación por acá. Bueno, por ahora se ve bastante gente. Quizás un poco más tarde puede ser que esté el problema. Bueno, yo por ahora no veo nada acá. Igualmente voy a seguir caminando. Ché, a ver, ¿de dónde son? ¿De Dominicana? ¿Qué tal? Sí, yo soy argentino, papá. Los conozco. ¿Y nosotros dónde somos? Vos, a ver, hablame un poco más. Contame. No sé, ¿qué te puedo decir? Pero no se nota, vale. También, no se nota. ¿De dónde sos? También. Yo soy de Canarias. ¿De Canarias? ¿En serio? Yo soy de Canarias. ¿Tú dónde eres? Él es de Israel. ¿Tú de dónde eres? De Dominicana. De Dominicana. ¿Y viven acá en el barrio? No, vivimos para allá abajo, para los mayos. Para los mayos. Y me dijeron que los mayos y Sagrada Familia es considerado, por lo menos por lo que decía mucha de los lugares, peligroso. Pero no, yo realmente no lo veo así. Yo creo que son algunas personas que tienen su modo de pensar o la conducta que tengan. Yo me llevo bien con todo el mundo aquí, no he tenido ningún problema. ¿Vos te llevas bien? Porque recién estabas hablando ahí con unos pibes que se acaban de agarrar a trompadas, ¿viste? Sí. Sí. Pero bueno, nada. A ver, capaz que es lo que vos decís. Capaz que son... Eso es un impostor, eso es un mentira. Capaz que son peleas aisladas, ¿no? Sí, exacto. De chavales. ¿Sí? Depende también del tipo de comportamiento, si están pasados de copas, puede ser que tengan ese tipo de conducta, pues. Los latinos en sí siempre nos apoyamos unos con los otros. O sea, hay mucho de juntarse de acuerdo a donde vienen, ¿no? Sí. ¿Dominicano con dominicano? ¿Qué más hay? ¿Qué otra diversidad cultural hay? ¿Marroquíes? ¿Hay marroquíes? Sí, hay marroquíes, hay peruanos. ¿Hay gitanos? Recién estudié con los gitanos. Hay los morenos, ¿cómo es que los haitianos, los africanos? Yo no dije, bueno, Haití es un país, es un tercer país, es así. Pero de resto, siempre que uno tenga una buena comunicación con ellos, todo bien. Hay que respetar a todo el mundo. O sea, bueno. ¿Ustedes qué suelen hacer? ¿Suelen trabajar? Sí, sí. Yo trabajo en el KFC, en el de Marinera. ¿Y cuando vos decís que sos de Sagrada Familia, vos notás cierta discriminación? Bueno, algunas personas sí tienen ese tipo de discriminación. Ah, sí, es verdad. Dicen que el barrio de los Mayos es uno de los más peligrosos que en Coruña. ¿Dicen eso? Sí, porque dicen que venden mucho, no sé. Dicen, saben que la gente habla mucho, yo no sé si es verdad. Claro. Y che, y ahora estamos en la calle Barcelona, que me habían dicho que era bastante peligrosa, por lo menos a la hora, a esta hora. Pero no, no todo nada. No sé qué tipo de personas te haya dicho que sea peligrosa, porque tú puedes estar hasta las 3, 4 de la madrugada y esto es tan normal. No sé, pero en otros países. En otros países estamos hasta las 3 aquí y nos vamos sin zapatos. Y eso acá, y acá eso no pasa. No, aquí no pasa nada de eso. Yo te estoy contando con España, me he recibido muy bien, con cariño y todo, y estamos orgullosos. Eso está bueno que salga, porque al final nosotros también somos inmigrantes y eso está bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias por el testimonio. Cuídate, suelte. Muchas gracias, hermano, que vaya muy bien. Amigo, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Muy bien, manito. Estoy haciendo un video sobre el barrio, Los Mayos, Sagrada Familia, vengo hablando con amigos por todos lados. Y me dijeron que la calle Barcelona es jodida. Oh, mano, la verdad que estoy apurado, la verdad. ¿Para qué, sos colombiano? Sí, yo soy colombiano. Mirá, qué diversidad, ¿qué vivís en Sagrada? No, no, yo vivo para allá abajo, humano. Vivo hasta cuatro caminos, más o menos. Pero no, no he jodido, estoy por aquí relajadito. ¿Acá no pasa nada? Es rico, no, es rico. ¿De qué parte de Argentina? Yo soy de Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, de Pilar. Así que... Provincia o capital. Bueno, provincia. Bien, bacano. ¿Vos de dónde? ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Cali, Cali-Colombia. ¿De Cali-Colombia? Sí. ¿Y qué tal? Esto lo ves, bueno, obviamente si lo comparás con nuestro continente, lo ves mucho más tranquilo, me imagino, ¿no? Obvio, demasiado, demasiado. Pero acá no pasa nada. No, aquí no pasa peligro. ¿No? Aquí es re tranquilo. Te veo muy feliz, Iván, amigo. Siempre estoy feliz. Gracias, nos vemos. Eso. Yo soy maderista. ¿Tú eres maderista? ¿Tú trabajas en la madera? Yo trabajo en el monte. ¿En el monte? Cortador, yo soy cortador. Cortador. Wow, pero me imagino que es un trabajo duro ese. Sí, trabajo duro. ¿Cuántas horas más o menos? Bueno, ocho horas. ¿Ocho horas? Te vas a la mañana a cortar madera y estás volviendo ahora. Y comer. Y empecé a dos mil y salí a las siete. Wow. ¿Y tú vives por aquí? Yo vivo aquí, en ese barrio. ¿En este barrio? Claro. ¿Y qué tal se vive por este barrio? Aquí, de Puerto Mar, llevo 16 años aquí. ¿Hace 16 años aquí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida? Todo bien, la verdad. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento. ¿De qué parte vienes? De Senegal. ¿De Senegal? Sí. Vi también mucha gente, me fui cruzando también, hay mucha diversidad, ¿no? Ya, aquí hay muchas nacionalidades, Senegales, Camorrones, africanos, muchos africanos. ¿Muchos africanos? Los barrios africanos, ¿sabes? ¿A dónde? ¿Qué es más para allí el barrio africano? ¿Qué es la Sagrada Familia? Sí, Sagrada Familia, Calle Barcelona, ¿sabes? ¿Me han dicho que era peligrosa esta calle? No, no, no. Si tú estás tranquilo, no pasa nada. Si tú metes lío, tú vas a tener problemas, es así. Ok. No, por mí no tengo ningún problema, todo es bien. Ok, eso está bueno. ¿Y qué mensaje le darías a la gente que no conoce Sagrada Familia o los mayos? Bueno, que vengan, que quien quiere venga, que venga, con tranquilidad, ¿sabes? No metes donde no le llaman, cada uno hace tu camino, ¿sabes? Si vas por trabajo, vete por trabajar, ¿sabes? Lo único es el consejo que voy a dar a la gente. Muchas gracias, hermano. De nada, tío. Señora, disculpe, estoy haciendo un video sobre el barrio, sobre la calle Barcelona y me habían dicho que Sagrada Familia y los mayos era bastante peligroso. Le quería preguntar una opinión a alguien mayor. No sé, igual que usted, no prohíles, la calle Barcelona, yo vi por aquí, no lo encuentro peligroso. No lo encuentro peligroso. Conmigo, conmigo, no se metió nunca, ni nada. En los mayos, pues no lo sé, ya está un poco más distanciado, tengo familia, pero no es tan frecuente. Es todo lo que le puedo decir. Esta es parte de Sagrada Familia, este barrio, o sea, aquí es sagrada. No, esta es la calle Barcelona. Esta es la calle Barcelona. Esta es la calle Barcelona. La Sagrada Familia es de los mayos. Ok. Ah, para allá. Pero a mí me han dicho que era un poco peligroso, pero usted no tiene, usted cree que no. Por oídas, sí lo oí igual que usted. Perfecto. Pero yo no se lo puedo decir porque no vivo por allí y no sé, pero por oídas sí lo tengo. Y en la calle Barcelona, ¿a usted? Yo por aquí sí que recuerdo, todos los días, a mí por aquí nadie... Ni a la noche, ni nada. De noche no suelo mucho salir, salgo a caminar como ahora, pero ya me retiro para la casa y ya. Pero no, yo por aquí, por la calle Barcelona, no estoy tan superando. Bueno, muchas gracias señora, que tenga buenas noches. Hasta luego. Bueno, amigos, amigas, acá termina un nuevo video. Estos fueron los barrios de los mayos, Sagrada Familia, calle Barcelona. Según lo que pude leer, era considerado de los lugares más peligrosos de Coruña. Evidentemente, cosas pasan, por lo que nos fragan diciendo. Pero como en todos los barrios hay mucha gente trabajadora. Creo que pudimos ver diferentes versiones, diferentes testimonios, diferentes procedencias. Al final mi idea es poder mostrar diferentes realidades. Y espero les haya gustado. Si es así, háganmelo saber en los comentarios, apoyen el video y suscríbanse para ver nuevas realidades del mundo. Gracias. Gracias.